¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Evolution 2 Hoy chicos y chicas, jajaja, estamos con el nuevo DLC de Jurassic World 2 Campamento Cretácico Como veis estamos sacando a un montón de bumpies Y esto solo es el principio porque vamos a ver todos los dinosaurios del mod Vamos a ver como atacan, como se relacionan, vamos a ver como el Scorpio Rex Hace las eliminaciones y mucho más Así que vamos a empezar, bueno que ya hemos empezado en realidad Así que bueno, aquí estarían los primeros dinosaurios que son los anquilosaurios bumpies Ahí lo estáis viendo Yo creo que ya pudisteis ver un poco lo que son los vídeos, en el vídeo todo lo que son las cosas Pero bueno, ahí lo estáis viendo un poquitín mejor La verdad es que está muy bien hecho, sinceramente Me gusta un montón, todos los dinosaurios que están en el pack están bastante bien Yo os diré porque hay alguna cosa que no me llama del todo Pero bueno, vamos a ir a enseñaros también, vale Os voy a enseñar un poquitín Cómo se crían ahora los nuevos dinosaurios Porque yo tengo seleccionado en el modo sandbox, vale Madre mía tío, el Scorpio Rex todo lo que tiene Tengo seleccionado en el modo sandbox Eh, todo lo, bueno y va a salir fuerte sí o sí Va a salir defensivo también Y creo que voy a intentar ponerlo longevo Ahí está, todo lo demás me da un poco igual Va a ser bastante complicado este dinosaurio de contener, eh Va a ser muy pero que muy complicado Vamos a ver porque parece que también le podemos ir poniendo diferentes Vale, vale, tenemos dos Scorpios Rex Tenemos dos, tenemos dos Scorpios Rex, vale Vamos a modificar uno y vamos a modificar ahora el otro, vale Estábamos con el A y vamos a ir con el B Como os digo, vale, va a haber un montón de selecciones que podamos hacer O sea, vamos a poder hacer un montón de cosas Pero como estáis viendo yo ahora mismo no necesito seleccionar ni científicos ni nada Y va todo súper rápido He seleccionado para que los bichos puedan salir al 10% de su capacidad, vale O sea, salen solo, si antes tardaban un minuto, vale Ahora solo tardan un segundo Entonces está bastante, bastante bien eso Hay un montón de cosas nuevas que se puede hacer Pero bueno, quiero que dejéis like porque van a salir ahora mismo nuestros Scorpios Rex Primero vamos a empezar con los Baryonics Ya sabéis, Grim, Caos y Limbo En este caso creo que el primero es Grim, si no me equivoco, sí Que bueno, yo a este lo único que le he hecho un poco en falta, vale Es la parte roja que tiene en el ojo Eso sí que es verdad Pero bueno, la verdad es que a mí los Baryonics me gustan un montón, vale Porque como podéis estar viendo, o sea, sí que me da la sensación De estar viendo a los Baryonics de Campamento Cretácico, eh La verdad es que sí que me da la sensación de estar viéndolos Pero bueno, vamos a ir ahora a ver la skin de Limbo, si no me equivoco Sí, esta es Limbo Ahí está Y vamos a ir al otro Que sería en este caso Vale, eran Grim, Caos y Limbo Eh, perdón, este es Limbo, no es Grim Y Grim es esta de aquí O este de aquí Que nunca me han quedado Nunca me han quedado claros si eran machos o hembras Por cierto, también os quiero preguntar, por favor Y quiero que me dejéis en los comentarios Muy importante Porque voy a empezar un nuevo parque Ya vais a ver lo que va a pasar este jueves En el parque nuestro En el parque del desierto Ya lo vais a ver, pero vais a flipar Quiero que me dejéis ideas para empezar un nuevo parque Y tenemos un montón de decoraciones y demás para hacer, vale Así que podemos poner un montón de diferentes cosas Para hacer un parque totalmente diferente Quiero que me digáis mapa Desierto, lo que sea Eh, quiero que me digáis más cosas Vale, mirad, esto es el Por ejemplo, esto es el Spinosaurus Que está guapísimo, tío Ya lo vais a ver La verdad es que está guapísimo Yo creo que ha venido como una mejora gráfica o algo, eh O sea, me da la sensación de que Tiene como mejora gráfica O yo por lo menos ahora veo las cosas mejor Mira como mola Es el esqueleto del Spinosaurus Como os digo, vale Entonces quiero que me dejéis en los comentarios Vuestras sugerencias de parque Porque vamos a empezar uno nuevo Vamos a ir ahora con Toro Una de las skins más esperadas Y no solo he traído uno Sino que he traído Tres toros Tres o dos No me acuerdo si eran tres o dos ahora Ahora los vamos a ver mejor, ¿vale? Chicos y chicas Vale ¡Obre, Owen! Madre mía Bueno, pues ahí está Madre mía, pues sí que se ha presentado rápido Owen A ver si puedo Que se vea un poquitín mejor Aquí, aquí se va a ver un poco mejor Vale, pues este es Toro, ¿vale? Chicos y chicas Como veis Tiene un aire bastante cambiado Lo que es el Carnotaurus original Eh, a ver si nos deja verlo ahora Pero bueno, tiene como más marcado Lo que son las marcas de la cabeza Mirad Tiene todo esto muchísimo más marcado, ¿vale? Luego también la mandíbula La tiene de una forma diferente Para que parezca de verdad Que estamos viendo a estos A estos dinosaurios de campamento cretácico Vale, y vamos a ir ahora Por cierto, no he seleccionado los Scorpius Sí, ya están Vamos a ir ahora con los Monolophosaurus Vamos a verlos todos Porque hay un montonazo Ahí están Y bueno, pues Obviamente he seleccionado ¿Cómo se dice? He seleccionado la skin, ¿vale? De campamento cretácico Dejadme porque voy a cambiar el modo sandbox Bueno, en el modo sandbox también hay un montón de nuevas cosas, ¿vale? Pero voy a poner lo de enfermedades de dinosaurios que no tengan Más que nada para que cuando se peleen Que nos dejen en paz, ¿vale? Nivel de enfermedad Sin enfermedades Ahí está Vale, y ahora ya en principio No parece que se elimine esto Voy a tener que poner un coche Un servicio de estos A ver, dejadme que lo ponga en un momentito Expediciones Aquí un centro paleomédico de estos, ¿vale? Es que así va a ir directamente luego el coche, ¿sabéis? Sí, ya está Vale, pues vamos a ir a ver ahora Yo creo que los más esperados Los Scorpios Rex Tenemos El patrón A Y el patrón B Ya sabéis que difieren un poquitín Ahora los vamos a ver un poco mejor Oh my god Estos los tenemos que ver bien, ¿eh? Y para verlos bien Solo hay una manera Oh my god Es que parece que está como No me digáis que no Parece que está como Intentando aguantarse Las ganas de reventarle a alguien, tío Ostras, los Baryonyx también se están peleando, ¿eh? Bueno, no pasa nada Porque ya sabéis que aquí al final Madre mía, miradlo, miradlo, tío A ver si lo podemos ver un poco más de Madre mía, tío Una locura Y bueno, ya vais a ver luego Las heridas y demás, ¿vale? Que se producen Porque la verdad es que En el Scorpio Rex Son bastante realistas En el sentido de De dónde se producen y demás, ¿vale? Para que no se peleen los dos Scorpio Rex Que por cierto Está saliendo el segundo Que bueno, es un poco como más gris, ¿no? Mirad la baba, qué asco, ¿eh? La baba y... Vamos a ir soltando ahora A los dinosaurios, ¿vale? En principio Bueno, he puesto un Bumpy aquí Para que se coman al Bumpy Lo siento, chicos y chicos Lo siento, lo siento Dejadme un like al vídeo Para apoyar el vídeo, por favor Pero vamos a poner un Bumpy Para ver cómo se lo comen los Scorpio Rex Que esto es bastante importante Luego los demás, ¿vale? Tienen... Eh... Triceratops Vamos a ir poniendo todos de momento Para que cuando se vayan peleando Pues se coman a los... A los Triceratops Ahí está Muy bien Pero aquí al Scorpio Rex este A los Scorpio Rex Más bien los quería poner con Bumpy Bueno, pues tenemos la primera pelea Chicos y chicas Limbo ataca al Triceratops He hecho un pequeño cortecito, ¿vale? Porque es que no había peleas ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo! Uf, os juro de verdad Que pensaba que se iban a pelear, ¿eh? Vale, parece que el Triceratops Ha salido de esa Y creo que van a pelearse El Scorpio Rex Y el Bumpy Mirad, 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 mirad Yo me pregunto ¿Sufrirá también un envenenamiento? Vale, vale, vale ¡Van a ello! ¡Van a ello ya! No me lo puedo creer que... Le ha atacado No sé si lo habéis visto Pero ha hecho como un molinillo Ha hecho como un molinillo No sé si lo habéis visto ¡Oh, my God! Si no lo habéis visto Por favor, volved Le dais al vídeo un poco para atrás Pero es como si lo hubiera envenenado ¡Oh, my God! No lo ha envenenado Lo ha reventado de una ¿Qué acaba de pasar, tío? ¡Vale, ojo! Toro contra el Triceratops Que de momento parece que va ganando el Triceratops Por cierto A ver, a ver, a ver Que se me pira aquí la vista Y quiero ver lo que pasa, hombre Me tenéis que dejar ver Lo que está pasando con... Con Toro y el otro Triceratops Se ha pirado directamente ¿What? Ha pasado de ellos Y bueno, los monolofosaurus Como que de momento Tampoco están muy por la labor, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo Mientras otros dinosaurios que tenemos Vamos a ir a ver A los parasaurolophus lux De día, pues tampoco se ve mucha diferencia ¿Vale? Bueno, a ver Se ven rositas, obviamente Pero Ya lo estáis viendo, ¿no? Como que no se ven tanta diferencia Bueno, van a salir un montón de parasaurolophus Ahí están Pero un montón de parasaurolophus Y no os preocupéis Porque luego vamos a poner directamente la noche Y vamos a poder verlo Vale, vamos a ir ahora por los segundos Estos serían los de Lux 2, ¿vale? Los que tienen un patrón diferente Que luego ya veremos un poco las diferencias de noche Como os digo A mí me gustan un montón, sinceramente La verdad es que creo que sí que hacía falta Es que se acercaba el Triceratops Y de repente como que le pegaba un Buah, una mochada Eso estaría guapísimo Y bueno, pues aquí estarían los Kentrosaurus Que en este caso La skin es del perforador, ¿vale? Ya sabéis que el perforador era el que luchaba Contra el Tiranosaurus Rex Y el Tiranosaurus Rex Lo vamos a crear ahora aquí Más que nada porque tampoco Me hacía falta tener ningún otro Vale, así veis un poquitín también Como se crean, ¿vale? Venimos aquí Simplemente Ahí está Color de piel Zampador Que bueno, sería Big E.T., ¿vale? Lo que es en inglés Vamos a ponerle fuerte Voy a ponerlo defensivo también Y a ver que le podemos quitar Le voy a subir un poco de longevo Pero bueno Aquí tampoco me interesa tanto, tanto ¿Veis? Entonces directamente ya empiezan a incubarse Porque no necesitamos científicos Entonces me podéis dejar en los comentarios Si queréis Algún tipo de parque que queráis Que hagamos Madre mía, ¿eh? Es que claro Sale Bumpy ahí, ¿sabéis? Y como que el El Scorpio Rex tumbado Ahí todo relajado, ¿eh? Ahí en plan relajado Como diría Brandon Madre mía, está guapísimo, ¿eh? El Scorpio Rex está muy Pero que muy guapo, la verdad Mola un montón Me gustaría ver si se pelean entre los dos, ¿eh? Sinceramente Pero bueno Vale, vamos a poner ahora el Tiranosaurus Rex Yo creo que voy a seleccionar todo Y los vamos a incubar ¿Veis? No hace falta seleccionar científicos ni nada Y como os digo Está a un 10% de lo que es la rapidez Ojo porque como se peleen estos dos A ver, en teoría Se deberían pelear, ¿no? O sea, los Scorpios Los Scorpios Rex de De campamento Cretácico Se peleaban entre ellos Pero bueno Vale, en principio Debería salir en breve El Tiranosaurus Rex Y ahora vemos lo demás Como os digo En cuanto se peleen los Scorpios Rex Ponemos también todo de noche Para que veáis la diferencia Entre los Parasaurolophus Pero es que son preciosos, ¿eh? Sinceramente A mí me gustan un montón Ay, aquí ya se han cargado, ¿no? Si, se han comido el Triceratops A toda leche, tú Vale, ahí está Y están disponibles Para salir del recinto Vamos a liberarlos Y en principio Si se van los Kentrosaurus estos de aquí Pues podremos verlos como salen Ahí están A ver si podemos seleccionar A los Tiranosaurus Ahí está Y bueno, pues aquí estarían Los Zampadores, ¿no? Que se llaman En español Pero bueno Big E.T. Es un poco como Bull T A mí no me gusta tanto Me gusta más que se llame Obviamente Bumpy Pero bueno Tan guapos, ¿eh? ¿Os imagináis que hay una lucha Entre estos dos? Molaría un montón Madre mía, tío Y estos Scorpios todavía Como que no se pelean Vamos a hacer una cosa Vamos a encerrarlos más ¿Sabéis? Bueno, no sé yo qué decirte Ahora mismo el Scorpius Ostras No sé si les va a dar tiempo A cerrar Vale, vale, vale ¡Ojo! Empieza a cerrarse más Vale, yo creo que sí Que les va a dar tiempo A cerrar todo Es que a ver si De esta manera, ¿vale? Los Scorpius Se pelean un poco mejor Y empiezan a pelearse Porque yo quiero ver Una pelea entre estos dos, ¿eh? Quiero ver una pelea Totalmente entre estos dos Bueno, pues mientras Mientras esperamos Vamos a ver un poquitín Las diferencias de las skins ¿Vale? Vamos a ir entonces Al modo Sandbox Vamos a poner ciclo Día y noche Vamos a poner noche Yo supongo que en algún momento Los dinosaurios Cambiarán un poco, ¿no? ¿Veis? Y ya están aquí Madre mía, tío Están guapísimos, ¿eh? Vamos a verlos bien Vale Yo creo que ya con estos dos Probablemente podéis ver Una diferencia bastante notable, ¿no? Uno tiene lo que es la cresta Un poco más blanquita El otro más rosada El cuerpo es tirando más a blanco Y el otro tiene el cuerpo Tirando más a rosado Entonces Como que han intercambiado Un poco los colores A mí me encantan, tío O sea Creo que le dan Mirad, vamos a ir bien lejos Y creo que le dan como mucho color al parque O sea Un parque que es Mirad Que es totalmente incoloro de noche Se convierte en un parque Mucho más colorido directamente Y como más Con más vida, ¿no? O sea Lo ves mucho mejor Porque los otros dinosaurios Al final, mirad No los ves, ¿vale? Están todos oscuros Y al final dices No se ve nada Pero aquí ves que hay vida en el parque O sea, me encanta Lo que es el Lo que es la nueva La nueva skin esta La verdad es que me encanta Bueno, la nueva Que no es nueva Ya sabéis que La única que vimos en su día Fue de un mod Que también consiguieron Que más o menos de noche Se iluminara Pero no tanto, tanto, tanto La verdad Así está mucho mejor Vale, los Scorpio Rex Yo creo que se han puesto a Yo creo que se han puesto Un poco a dormir, ¿no? Así que lo que vamos a hacer ahora Es Modo sandbox Vamos a poner entonces Ciclo día y noche Ahí está Y vamos Ah, ciclo día y noche No, lo voy a tener que poner día Porque si no se va a quedar de noche Y voy a tener Es que la frecuencia de combate No puedo ponerlos más Me encantaría Que hubiera una frecuencia De combate máxima, ¿no? ¿Veis? O sea, normal Inexistente No te dejan más Me encantaría Que hubiera una frecuencia De combate máxima Como pasa con Ojo, ¿eh? Es de día Voy a ver si el atardecer Igual se ve No, no, reiniciar No, tú A ver si el atardecer Se ve algo mejor A ver Madre mía Esto es atardecer Pero si ya está oscuro Ciclo día y noche Bueno, pues día Aceptar Vamos a poner ciclo ahora día y noche Pongo día, ¿vale? Y luego pongo ciclo día y noche Para que se vaya Moviendo lo que es el tiempo Vale, mucho mejor así ¿Veis? Así va un poco más rápido Y ahora ya cuando queramos la iluminación O cuando ya tenga la iluminación Que yo quiero Pues pillamos Pillamos justo Qué guapo, ¿eh? Mola un montón, tío Los Scorpius Y bueno Os quería enseñar esto Porque los Scorpius Rex Al parecer como que no se pelean entre ellos O sea, tienen bastante hambre Pero ahora mismo No se pelean entre ellos Por alguna razón Así que no sé Lo estaba viendo rugir Y digo Lo tengo que enseñar Mirad Hace como en la serie El rugido ese para arriba Vale, pues vamos a hacer algo Que quizás No debería hacer Vamos a sedarlos Y los vamos a poner Aquí en medio Para que puedan comer Vamos a ver Cómo se pelean Con todos los dinosaurios Que hay por ahí, ¿no? Vale, entonces Vamos a ir de momento Quitando todo el entorno Todos los árboles que hay Y demás No quiero ningún tipo de sombra Ahí Y vamos a ir llevando A los Scorpius A su sitio Por cierto Han reventado ahí un coche Bueno, han pegado un golpetazo A uno de los coches Bueno, el helicóptero se ve Que tiene buena puntería, ¿eh? Madre mía Me hace gracia como está Porque está todo el rato Con la boca abierta, ¿no? Parece Madre mía Y tampoco le ha dado esa ¡Oye! Vale, ahí sí que le ha dado Vale, perfecto Solo le faltaba un disparo más Perfecto Vale, pues nos llevamos a los dos Y a ver qué tal Se portan los Scorpios Con... No, ¿qué quieren? ¿Que esté el parque abierto? Nada, tranquilos Alá, luego como se escape algún dinosaurio Y a ver, es que gracia Como vaya el Scorpius Rex para allí Va a ser flipante Creo que me dicen que Se pronuncia Scorpius Pero se escribe Scorpios, ¿no? Que yo pondré Scorpius Probablemente en el título Pero bueno Ojo, porque ya va directamente, ¿eh? Esto lo tenemos que ver en primicia, tío Mirad, mirad el Parasaurolophus Como se está escapando Pero le alcanza, le alcanza ¡Oh, my God! ¡Se le ha tirado encima! ¡Oh, my God! Tío, mola un montón esto, ¿eh? Supongo que ahora lo tirará... Supongo que lo tirará al suelo o algo A ver Ahí está ¡Oh, las animaciones, tío, del Scorpius Son una locura! Quiero verlo combatir con... Con algún dinosaurio que sea también grande, ¿eh? Me has dado la vuelta y ala Vamos a ver ahora lo que pasa con el otro Porque irá a cazar directamente también, supongo Está hambriento Tiene que ir a cazar por narices Ojo, ojo, ojo ¿Os imagináis que se pelea con un tiranosaurus directamente? No Está yendo por el Kentro ¡Oh, my God! Es que tiene unas animaciones increíbles, tío El Scorpius Madre mía Mola un montón, ¿eh? Me gusta un montón, tío Me está encantando O sea, el Scorpius Rex me está encantando Sinceramente Vale, a ver lo que le pasa Supongo que le hará lo mismo que al... ¡Oh, le ha metido! ¡Le ha dado, le ha dado! ¡Le ha metido un golpe! Cuidado con los Kentrosaurus, ¿eh? ¡Bumba! Y lo deja envenenado Mirad, mirad Como mola Eso sí que mola un montón ¡Uh! No sé lo que ha pasado ahí, ¿eh? ¡Buah! Mirad el Scorpius, tío ¡Uh, se aleja! Pues lo dejo fastidiado el Kentro, ¿eh? Mirad, o sea, ha perdido Solo un 21% de la vida Y el Scorpius, en cambio Ha perdido la vida entera Prácticamente O sea, literal Ojo, porque quizás el otro Vaya por otra presa Ahora veremos a ver qué pasa Porque... Bueno, igual este aprovecha Y come de aquí Y se recupera No, yo creo que ya Se va a dejar Se va a dejar morir ¡Ay! Y el otro empieza a beber ahí Tan despreocupadamente ¡Guau! Pues mola un montón Chicos y chicas Mola un montonazo, ¿eh? O sea, me está encantando Lo que es el... Las animaciones y demás De todas maneras Como os digo Vale, chicos y chicas Espero que en los comentarios Me dejéis sugerencias Para el siguiente parque Eh... Pasaos a ver el vídeo De este jueves Porque os va a flipar Os lo aseguro Vamos a soltar un montón De Scorpius Rex en el parque Y... Y va a ser una maldita locura Va a ser una maldita locura Porque va a haber El apocalipsis El apocalipsis, literalmente De los Scorpius Rex Así que... Lo dicho Espero que... ¡Oh my god! Tira un Saurus Rex Big Heap Contra el Kentrosaurus De Puncher, ¿no? ¿Cómo sería en...? Puncher sería el... El de los puñetazos Mirad, es que el... El Tiranosaurus Rex Intenta morderle Bueno, sí que le ha mordido bien, ¿eh? Sí, sí, sí que le ha mordido bien Y le dice que se pire Me encanta porque en teoría Era como una cría Y sí que parece Como que el ojo lo tiene como más... Como más juvenil, ¿no? Como más inocente parece El ojo del Tiranosaurus Rex este, sinceramente Pero bueno, mola Mola un montón, mola un montón Este Scorpius ya Por desgracia Ha caído Ha sucumbido Y no sé dónde está el otro, en realidad Ah, aquí Está tumbado Todo tranquilo, tú ¡Relajado! Como diría Brandon ¿No? Pues ya está